Desde hace 20 años, Proye Santé gestionó la intervención de varios miles de médicos y su despliegue en el mundo en función de las necesidades de los países, asegurando el respeto de los derechos fundamentales y la entrega de una remuneración justa acordada con estos médicos. Hemos creado una comunidad médica internacional con más de 260.000 profesionales de la salud que poseen una calidad humana igual a su valor clínico. Gestionamos cada año unos 300.000 días de intervención puntual de médicos y reclutamos en nombre de 2.500 hospitales en 30 países. Actuamos sin tomar una posición política, religiosa, social o racial. Nuestra meta es contribuir al concepto de la salud como un bien universal. La situación de las misiones médicas cubanas provoca tres problemas que Proye Santé puede resolver. Primero, eliminar la esclavitud de las misiones médicas en el mundo y su utilización político-partidista. Segundo, proporcionar un servicio de salud de altísima calidad con condiciones más económicas que dichas misiones cubanas sin ninguna retención en los salarios. Tercero, ayudar a miles de médicos que han sido expulsados de Cuba y se encuentran en situación irregular en el mundo entero solo por desear un futuro en libertad. Por eso hemos creado una brigada especial con más de 2.000 médicos cubanos libres que están fuera de control de Cuba y estamos incorporando médicos venezolanos y de otras nacionalidades que sufren situaciones de emigración forzada. Es la Brigada Médica Internacional Libre de Proye Santé, con médicos disponibles ya para intervenir en el contexto actual de emergencia sanitaria y que no quieren ser explotados en condiciones indignas por países que se aprovechan de sus competencias. Garantizamos las condiciones de vida de los médicos y nos aseguramos de que cada médico reciba un trato digno, salario, alojamiento y conforme a los estándares en derechos humanos y condiciones laborales. Proponemos un coste de operaciones de esta brigada más económico que cualquiera de las misiones médicas organizadas por Cuba. Nuestra forma de operar es transparente. Los países receptores tendrán a su cargo vuelo, alojamiento, comida y remuneración de cada médico. Eso depende de los medios financieros de cada país con quien trabajamos. Actualmente, lo que puedo decir es que ningún médico que colabore con Proye Santé percibe menos de 2.500 USD por mes netos, sea cual sea el destino, sin ninguna retención o comisión de parte de cualquier gobierno o de nuestra parte. Es evidente la desaparición del modelo de negocio de Cuba basado en el envío máximo de sus médicos esclavos por el mundo. Pero los países con necesidades de salud seguirán requiriendo estos recursos. Algunos de los médicos de la Brigada Médica Internacional Libre de Proye Santé se encuentran actualmente en una situación de inmigración irregular. Muchos no tienen acceso ni a los títulos académicos sellados por su país, ni a su pasaporte corriente, y no pueden conseguir trabajo en los países de destino, teniendo que vivir como refugiados políticos. Y reinsertar en la salud pública a médicos en esas condiciones es hoy en día una tarea compleja. Los obstáculos administrativos y jurídicos son tan importantes que miles de médicos en el mundo no pueden practicar la medicina, lo que es una pérdida enorme para la humanidad. Por cada médico rechazado, hablamos de cientos de personas que mueren cada día por la ausencia de estos. Por una parte tenemos a estos médicos fantásticos para ayudar y por otra parte tenemos a países que reafirman su voluntad de recibirles. Es evidente que la labor es titánica, pero está siendo viable. Si la humanidad quiere aprovechar esta oportunidad, sería todo mucho más sencillo si la ONU, la OEA, la OMS, la UPS, ACNUR o UNESCO tomarán cartas en el asunto para permitir que los médicos desplazados con esas características puedan practicar la medicina y ayudar a las poblaciones más necesitadas. En este periodo de pandemia, donde la necesidad de cuidados es fenomenal, esta brigada es una gran oportunidad. Con 20 años de experiencia en gestión de situaciones de urgencia, equipos de reclutadores multilingües ubicados en cinco continentes y servicio jurídico especializado en la movilidad internacional de médicos, Provisante tiene internamente todos los recursos listos para gestionar esta situación. Y ya hemos puesto en marcha este proyecto. Estamos actualmente en negociaciones con 17 gobiernos en el mundo para gestionar el envío de la Brigada Internacional de Médicos Libres de Provisante. Planteamos la formación de una brigada con hasta 50.000 profesionales con remuneraciones justas y costes totales inferiores a todas las ofertas del mercado. Creemos firmemente que esta capacidad de movilización internacional inmediata tiene que promocionarse a los diferentes gobiernos del planeta porque es un asunto de interés general y de salud pública básica, en el que está en juego un futuro solidario de la humanidad y la salud pública a nivel global. Gracias.